Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí muy contentos de recibirlos. Mi nombre es Ana Luz Alazar y en ausencia de Shanique Berman estaré aquí conduciendo con ustedes en Shanique en Fórmula y por supuesto el día de hoy. Ay, qué mortificación. Me acompaña Hugo Mejuto, un súper productor, que la otra vez estábamos hablando del concierto de Ídolos y hicimos nuestros comentarios y ahora lo tengo aquí sentado, pero bueno, hay que dar la cara por lo que uno dice. Cara a cara, como dice una canción de Dulce, cara a cara, frente a frente. Así, ¿por qué? Porque soy una loba. Una loba. Vestida de piel de oveja. En este medio hay que ser, y en todo hay que ser un lobo. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues a ti también te gusta hablar con honestidad, ¿no Hugo? Sí, claro. Yo soy muy neta, aunque luego me busco problemas, soy muy neta. O sea, digo lo que siento y pienso porque, digo, hay maneras de decirlo, pero siempre hay que decir la verdad. Pero también hay que decirlo como concierto de chistorete, porque si no la gente, pues no. Con carisma. Sí, con Ángel. Con carisma. Con carisma para el público, odio para el colega, pero bueno, ni modo, así nos tocó en este andar. En este andar de entretener a la gente. Así es. En estos tiempos. Y digo, aparte estamos en el Espacio Janik, que es la doña de la propiedad. De la crítica. De la crítica. Y del periodismo. Sí, claro. No, y aparte es la mera mera que le dicen las verdades a la gente. Entonces, este espacio nos avala para decir lo que pensamos. Bienvenidos a todos los que nos ven. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar de lleno con la información. Pues Sague pidió disculpas por el video escándalo. No podía hacer menos. La verdad es que yo ayer leí el, ¿lo leíste tú? El comunicado, claro. Y está impecable. O sea, es una manera, todos nos equivocamos, todos somos humanos. Y cuando tú reconoces un error y de la manera que lo hizo él, es espectacular. La verdad es que, por ahí escuché yo, se tardó mucho Sague en dar las disculpas. Yo creo que dejó que el tema se relajara. Que es lo mejor. Muy importante. O sea, el tiempo lo cura todo. Y en su comunicado, que lo vimos en redes sociales el día de ayer, pues él explica que dejó pasar este tiempo. Y el por qué dejó pasar este tiempo. Y creo que tocó el tema como un caballero, la verdad. Sí, y también creo que, de verdad, lo sentí como avestruz, ¿no? Que mete la cabeza al hoyo. Sí, sí, sí. Y no sabes cómo sacarla. Como hombre, reconoció un error. Y no solo eso, ofreció disculpas y cerró muy bien. A su esposa le ofreció disculpas. Que fue algo de verdad. Sí, la verdad que sí. Justo y necesario, como dice la palabra del Señor. O sea, justo y necesario. Porque la que se la pasó peor fue ella. Sí, y yo creo que es un tema que va a seguir causando un poco de polémica en su familia. Pero está padre que lo haya hecho público, que haya dejado pasar días y que haya dado la cara. Eso siempre es lo mejor. Dar la cara y la verdad. Exacto, dijo frases importantes como, cometí un error muy grave que ha afectado a las personas que quiero. Lo siento muchísimo. Y luego dijo, me tocó aprender a la mala al ser víctima de un hackeo y posterior divulgación de ese contenido. Hoy sé que no tenemos el control de las redes sociales, sus usuarios e intenciones. Pero sí lo tenemos sobre nuestro comportamiento. El mío fue inadmisible. Yo ofrezco una sincera disculpa a todos los afectados. Me esforzaré cada día para tratar de recuperar su confianza. Aseguró el futbolista. Se nota que, como dice él, pasó días emocionalmente difíciles. Difíciles, complicados. Creo que hasta adelgazó. Pero es una enseñanza. Adelgazó muchísimo. Para nosotros también. Lo que bien dice, no podemos cambiar el hackeo y las redes sociales. Ni a la gente, claro. Para controlarnos nosotros, o sea, actuar nosotros. ¿Qué subimos y a quiénes afectamos? Es una enseñanza literal. Creo que una vez, y lo he repetido yo varias veces aquí en el Espacio de Shanique, y lo he dicho también en mis redes sociales y en todos lados. Como dijo Alejandro Fernández, el día que se divulgaron las fotos de Las Vegas en su borrachera divina. Buenísima. Que estuvo en lo que se puso hasta el tronco, mi Alex Fernández divino. O sea, de agarrar la fiesta re buena con Alejandro Fernández. ¿Por qué no? Bueno, yo no, pero ni dulce. Pero los demás que vivivan y disfruten. Pero él dice que todos, a raíz de que la gente tiene el poder de un teléfono en su mano y te puede grabar, todos somos figuras públicas. Todos. Todos. Absolutamente todos. Esa fue una frase de Alejandro Fernández en un comunicado que dio posterior a la fiesta divina de Las Vegas, en donde salía divino hasta atrás. Pues mira, yo creo que todos debemos de ser responsables de nuestros actos. Sague lo hizo, lo hizo y cerró muy bien, que es la única ocasión en que tocará el tema. También me gustó que cerrara así. Sí, fue un comunicado. Yo creo que alguien obviamente se sentó con él. A ver, vamos a redactar tu comunicado precisamente. Pero lo siento sincero, fíjate. Sí, honesto. ¿Qué quisieras decir? Le dice, ¿qué quisieras decir? Lo siento con el corazón y eso se aplaude. Yo creo que lo importante no es que te equivoques, sino cómo haces cuando la... Cómo lo enfrentas. Exactamente. ¿No? Y al final del cuentas tenemos que recordar que Cisag es una figura pública, su esposo es una figura pública, pero son personas. Somos humanos. Son personas. Son humanos. Y la suerte que tiene usted y que tengo yo es que ese video, esa fotografía, no las hicieran públicas. O sea, porque todos podemos caer en el momentito del cachondeo, de que te mando la foto, de... Eso le pasa a cualquiera. A cualquiera. Nada más que lo que hagamos nosotros, a nadie le importa. Es la realidad, pero lo que hace Cisag, pues ya a todo el mundo le importa. Estamos en un momento que siempre lo he platicado, que en las redes sociales ya es como un tema muy susceptible. O sea, ya hay mucha negatividad en las redes sociales. No, ya hay mucho... Si mueves el dedo, porque mueves el dedo, si te pones... Tan drástico. Entonces estamos en un momento que ya debemos de ser más humanos y más cómplices y no jueces. Y dejarnos... Es que hay temas que son de verdad de flojera. Dejarnos de flojeras. O sea, esto de políticamente todo correcto. Sí, claro. Nos ha metido en un cajón de veras en donde no sabes para dónde moverte porque todo lo que digas es pecado. Creo que la gente disfruta esto, algunos, no todos, porque creen que los vuelve más humanos. O sea, hasta que esto lo vuelve más humano. Ah, mira, a él le pasó, también me puede pasar a mí. Entonces es la empatía de la gente. Pero no. ¡Qué padre! La gente en lugar de decir, mira, es un humano como yo, dice, ¡ah, ja, 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 ja! ¡Viscerable! Te fue muy mal. Exactamente. O sea, es eso que yo digo, ¿y a ti qué te va muy bien? Pues a todos nos va muy bien, ¿o cómo? A todos nos pasan cosas, a todos... Todos tenemos familia gacha. Broncas de dinero, de amores, de arriba, de abajo. Todos tenemos familias que se pelean la herencia, maridos que nos ponen los cuernos o nos dejan, o que no pagan la pensión. O sea, no es Luismi, no es Sague, no son los hijos de Juanga, son nuestra vida diaria, es como la de ellos. Y la de ellos como la de nosotros. Así, punto. Entonces, es muy importante dejar en claro que aquí, sin deberla ni temerla, lo que yo, en mi opinión personal, no sé si la compartas conmigo, Sague le pidió disculpas a quien le tenía que pedir disculpas, que es a su familia, a su mujer. Se acabó. A nosotros, a mí no me hizo nada. Y seguidores, también a sus seguidores que se sintieron ofendidos. Sí, pero a los seguidores no les hizo nada. ¿En qué les ofendió? Si tú no quieres ver un video, no lo ves. Cuando tú tienes un ídolo, yo creo que haces una idea. Y cuando traicionas esa idea, los fans o seguidores se vuelven, se sienten traicionados. Y está bien también. Pues, bueno, a mí se me hace que poner todos nuestros huevos en una canasta, pues está mal ya ver lo de Bill Cosby. O sea, que se cayó así, se cayó en pedazos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era el ídolo de todos. Entonces, hay que acordarnos que nuestros ídolos de carne y hueso son humanos. Nos van a fallar. Claro. Nos van a quedar mal. Bueno, se van a fallar ellos mismos y por ende nos van a decepcionar algunas de las cosas que hagan. Entonces... Mientras no sepamos que son humanos. O sea, no son diferentes. Exacto. Tienen los mismos problemas. Por ejemplo... Nada más que su talento es ser futbolista o cantante. Sí, ser unos cracksotes en lo que hacen. Que si cantan, que si bailan, que si actúan, que si juegan fútbol, que si son gimnasios. Pero son humanos. Oye, hablando de eso, creo que en estos días, si me equivoqué, me disculpo, pero creo que es hoy que cumple años Hugo Sánchez, que es el máximo ídolo del fútbol que ha dado este país. Y chicharito actual. No, no. Mi Hugo Sánchez se lo lleva de calle ahí, sí. En carrera en todo. Tocayo, muchas felicidades si hoy es tu cumpleaños. Eres lo máximo, Hugo Sánchez. Te amamos. Gracias por regalarnos de verdad esas felicidades históricas, ¿no? Totalmente. Un abrazo. Oye, y pues bueno, regresando, les quiero contar que hablando de cosas, de ídolos que se nos caen. De ídolos que se nos caen. De ídolos que se nos caen. Vamos a hablar de Paulina Rubio y aparte... Y de lo que pasó realmente. De lo que pasó realmente nos va a contar Hugo porque nadie va a tener la información mejor que él. Y aparte vamos a hablar de Gabriel Soto. Si es cierto o no es cierto que deja que Geraldine va a ser rehaga su vida y que si le controla las lanas y qué está pasando... Seguir con apegos. No puede ser. A través de lo legal que flore. Ya mejor pídele perdón. Pero bueno, volvemos. Aquí en Shanique en Fórmula. Y bueno, continuamos aquí en Shanique en Fórmula y por supuesto, como les comenté desde el inicio, me acompaña... El perro fiel dice. ¿Qué onda con ese súper, mi amor? Oye, me acompaña Hugo Mejuto y nos va a platicar... Fíjate que hubo mucha polémica en redes sociales acerca del concierto de Ídolos en el que participaron Paulina Rubio, Belinda y Marta Sánchez. Que Marta cantó glorioso, eso no se le discute. Y bailó. Bailó muchísimo. Que nadie sabe, quiero decir algo que nadie sabe. Marta Sánchez es una de las mejores profesionales que conozco. Porque en un día se aprendió las coreografías. Ella llegó dos días antes, llegó el jueves en la noche, el viernes ensayamos, se preocupó con los bailarines de las coreografías que montamos, el coreógrafo y yo, hizo las coreografías, cantó en vivo, se aprendió la canción de Belinda en un día, digo, ya la sabía una semana antes. Bueno, digo que tampoco era, o sea, tampoco aprenderse la canción de Belinda, pues era... Pero con todo el estrés de promoción. ...poesía de contraposición de Sor Juana. Se levantó para hacer la conferencia de prensa. Pero a ella muy profesional. Oye, no, no, no. Bueno, también por eso tiene todos los años que tiene triunfando, ¿no? Claro, claro. Y Belinda, la verdad, que qué cuerpazo tiene. Yo sí le discuto un poquito el vestuario, te voy a decir en qué aspecto, porque no me gustara, su vestuario fue muy bonito. Sin embargo, creo que salía tapada y luego salía más tapada y luego salía todavía más tapada y la que sigue, y yo ya, pues ya que se ponga un cuello de tortuga y un pantalón hasta los tobillos. Sí, de verdad, observa, y dice, es que cada vez sale más tapada, yo no sabía por qué. De tan hermoso cuerpo, ahí tuvo dos vestuarios, quizá en donde enseñó pancita, porque tiene un cuerpo... Espectacular. Espectacular. Y una cara, bueno, y una cara única, eso no se le discute a Belinda de verdad, para nada. Y aparte el dueto con Jade de la Coda que estuvo divertidísimo lo que le sigue. Y prendió cañón. Cañón. Fíjate que decía Lucía Méndez en una entrevista que no han nacido las nuevas caras que puedan superar esta belleza de Lucía y Verónica. Yo sí puedo decir y me atrevo a decir que Belinda ya lo superó. Actualmente es una mujer hermosa, lo que le sigue de bonita. Es preciosa. Y me lleva una grata sorpresa porque yo pensé y me había asustado mucha gente que era especial o que ya sabes, no este tipo de cosas. Belinda ensayó más de cinco horas, estuvo comprometida. Si le decía vamos en esta luz, en esta luz lo hacía. Súper respetuosa, comprometida. Oye, hacemos esta canción de Marta, lo que quieras Hugo. Se aprendió la canción de Marta, los trazos escénicos. Fue una delicia, una grata sorpresa encontrarme con Belinda. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionas porque luego Belinda como es, Belinda que es un poco misteriosa también. Exacto, la gente la tacha de Sangrona, ahí es cero, cero Sangrona, es una mujer, es una dama y una profesional. O sea, imagínate que estuvo en la conferencia de prensa con todo el escándalo mediático que traía político y ella estuvo en la conferencia de prensa y dijo, ok, vamos a hacerlo, Hugo, por ti, por mi público y por la prensa voy a estar en esa conferencia aunque tengo que ensayar y estuvo. Claro. ¿Qué pasó con Paulina? Ya lo expliqué yo en las redes sociales. Paulina Rubio no la conocí hasta ese día, no tuve el acercamiento artístico porque no solo soy un empresario, soy el que dirige el show. Entonces, cuando tú diriges, pues por lo menos se ve el interés del cantante y decir, oye, a ver, ¿quién nos va a dirigir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos en, qué locuras. Interés que sí tuvo Marta y sí tuvo Belinda. A Paulina la conocí ese día, fue súper padre trabajar con ella ese día y conocerla, pero se ve como que ella hizo su show. Sí, parecían como dos shows. Yo que estuve en el concierto pareció que primero fue, ah, sí, Paulina, su bloque, con permiso, ahora se va. Porque así la contraté. Ajá, tú dijiste eso bien importante. Ella cumplió 100% con el contrato. No dio más como Belinda y Marta, es verdad, no lo dio, pero tampoco tenía por qué darlo. Ella cumplió 100% con su compromiso. dentro de eso, dentro de su cumplimiento el contrato fue muy profesional. 100% profesional, cumplió al 100, se lo agradezco muchísimo. Siempre dijo que no iba a estar en la conferencia de prensa, pero también lo dijo Belinda y sí estuvo. Entonces agradezco mucho el esfuerzo de Belinda y el esfuerzo de Marta. Entiendo que es muy mediática Paulina, pero también lo es Belinda, muchísimo más y estuvo. Paulina no, cuando quiso hacer un trío, esto sí quiero aclararlo, Paulina Rubio sí quiso hacer un trío. Ya lo puedo decir porque no va a estar más en Ídolos, esa es una exclusiva. O sea, fíjate que era algo que decíamos, ¿seguirá Ídolos como el concepto inicial? Nosotros teníamos dudas justo porque fue un concierto como nosotros sentimos la situación, nosotros la prensa que fuimos, sentimos muy atropellado la situación con Paulina, o sea, sentimos que no fluyó. Exactamente, no fluyó, pero sí fluyó en su compromiso, entonces rápidamente teníamos una fecha el 1 de septiembre en Puebla, estaba comprometido con Paulina, Paulina decide abandonar ya el proyecto de Ídolos, ella propuso hacer un trío que es ni una, yo no soy esa mujer con ellas y yo decido como productor que no se va a hacer ese trío ya que ella la puse en la primer parte del show. No, y aparte porque no era justo, porque por ejemplo Belinda, ni para Belinda ni para Marta. No, porque Paulina no da una nota y luego las hace quedar en ridículo y tampoco se vale, digo, los oídos no mienten y el público grabó parte del concierto en donde Paulina no agarraba ni la nota, ni el primer tono, ni la segunda vez que lo intentó, ni la tercera, ni la cuarta. Paulina tiene muchas aptitudes, pero... Y repertorio. Y repertorio. Que no tiene casi nadie. Y trabaja desde que es una niña y eso se le aplaude muchísimo, pero pues bueno, cantante, pues nos quedó a deber. Pero hablando de cantantes que sí son cantantes, Hugo, por favor presentala tú como muy platillo. Ay, en mi conducción estoy feliz de contar, siempre es una mujer que en este medio es pocas de las que son amigas y que te sacan adelante y que cuando tú tienes un momento vulnerable te agarra del brazo y dice, no, vamos para adelante. Oye, deja tú, yo la conozco porque estuvo en segunda oportunidad y fue jueza y yo estuve en el equipo Verde Neón y siempre me dio críticas muy positivas, cosa que me las llevo en el corazón hasta el último día de mi vida y con nosotros está aquí Dulce la cantante. Hola, hola, hola. Hola Dulce, un placer, soy Ana Lucía y bueno, las críticas más hermosas que me han dado en mi vida me las diste tú en segunda oportunidad y yo, bueno, me las llevo de verdad como le dije a la gente, el resto de mi vida como un trofeo. Ay, qué linda eres, muchas gracias, yo también tengo recuerdos hermosos de ti corazón. Oye, cuéntanos ahora qué va a pasar con las grandiosas, qué sucede, qué podemos esperar, queremos oírte más. Bueno, mi amor, pues aquí estamos todos sujetos a los caprichos de Huguito, no, no es cierto, a sus inspiraciones porque él es el que él es el que determina pues toda esta parte, ¿no? de las fechas y de lo que se va a hacer. Mira, yo sé que él es un gran productor porque me platican mucho, la gente que va a los shows, pero yo le digo a él, yo nunca logro ver tus producciones porque yo estoy, yo siempre estoy de espaldas al escenario. O parada ahí arriba. O tú le dicen que sale muy bonito todo, pero yo no veo nada. Ya después veo fotos, veo videos, le hablo, veo fotos, veo videos y me platican y digo, ah, mira qué padre, ¿no? Oye, pero este aire tan fresco de verdad que ha dado grandiosas, o sea, creo que la gente se merece ese show, merece escuchar. de entrada tu voz que es grande y lo estábamos comentando. Con gran registro, lo acaba de decir Edith Márquez en la academia, tiene unos agudos que casi nadie tiene. Nadie. Y Dulce es bien valiente para dar notas y mira, estoy acostumbrado a grandes cantantes y siempre le digo, Dulce, es que tú la nota, la avientas así, directo, o sea, no hace un columpio. Exacto. Es súper valiente. De pecho, derecho a la flecha. El valor que tiene ella para cantar y para cobrar no lo tiene nadie. No lo tiene ni Obama. Oye, no, los ovarios para cantar. Una cosa es cobrar y otra cosa es conseguir que te paguen. Luego hay que andar persiguiendo, tienes razón. Oye, Dulce, por ejemplo, a toda esta gente que de pronto te topas, que canta tus canciones que fueron de verdad y siguen siendo éxitos en este país porque la seguimos escuchando todavía y que no hay de verdad otra cantante que haya podido colocar éxitos porque antes había letras, antes había letras, había gente que escribía cosas y que decían cosas importantes por medio de las canciones y esas las cantabas tú. ¿Qué le dirías a toda esa gente que hoy por hoy, bueno, canta una canción tuya y la hace cover, intenta darle un twist y pues de pronto vemos que pues voces muy pequeñas, este, con un registro bien pequeño o de pronto con una intención muy pequeña, ¿cómo lo enfrentas tú todos los días? Pues mira, ahí vas por partes. En primer lugar, yo creo que Grandiosas ha sido un acierto muy grande de Hugo, ha sido una idea muy brillante de un muchacho que tenía 26 años cuando empezó a hacerlo o 27, no me acuerdo, mejor que ya no nos digas su edad. 25. Ya ves Lolo, ya empezó a quitarse los paños, pero bueno. Entonces, yo creo que fue algo muy padre de, ahora sí que dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Y él fue muy, muy original en lo que, en lo que logró. Tenemos ya ocho años haciendo el concepto, ahora nos estamos preparando para la gira a Estados Unidos y pues ha sido verdaderamente un muchacho con mucha visión. Yo lo adquiero mucho a Hugo, lo admiro mucho y hemos pasado, como te dice él, rachas fuertes de aprendizaje, de crecimiento, los dos, porque no creces nada más porque eres joven, también los grandes aprendemos de los jóvenes, ¿no? Claro. Y pues hemos, nos hemos tenido mucha paciencia porque yo creo que nos hemos tenido mucho cariño y hemos apreciado los valores artísticos y personales de cada uno, entonces pues le hemos echado muchas ganas porque como en toda profesión y trabajo siempre hay desagustes, siempre hay desacuerdos, pero nunca hemos tenido nosotros un problema que no sea profesional y por eso es que aquí seguimos, ¿verdad? Echándole ganas. Pues eso es lo más importante y que aparte tengas un escenario en donde nosotros como público podamos seguir a aplaudirte, a cantar tus canciones, a verte, porque estás mejor que nunca. Amarraba del micrófono cantando de día y de noche. Amarraba, me tendría el micrófono. Agazapada el micrófono. Pero bueno, también hay que ser, no ser tan egoístas, ella está abriendo un restaurante que se llama Kibi Café en Mérida, a todos vayan a probar porque engordé de la cantidad y calidad de comida que tiene en su restaurante. Ay, qué delicia. No, mi vida, mi restaurante engorda porque comes tan rico que se te olvidan las calorías. No, y saludable y de verdad que no es porque sea mi amiga que bien hace las cosas dulce. El restaurante está maravilloso en Mérida que ya no están corriendo. Sí, ya vamos a cortar. Dulce. Muchísimas gracias. Ya quiere ponerla sucursal en México. Oye, bueno, te digo rápidamente porque me dijiste algo de las voces. Mira, no hay voces chicas ni hay voces grandes. Hay voces hermosas y voces feas. Porque un Roberto Carlos o un Julio Iglesias gente que tuvieron éxito mundial nunca tuvieron las grandes voces pero tuvieron voces hermosas y producciones maravillosas. Entonces, no depende de que tu voz sea más grande o más chica. Depende de que la gente se enamore de ella. Por supuesto. Muchísimas gracias, Dulce, por concedernos esta llamada. Feliz cumpleaños que cumple el 29 74 años. Felicidades. No, mi vida, 73. No me pongas uno de más. 73. 73. Un beso hasta allá. Una de las mejores cantantes que tenemos en este país. Y bueno, vamos a un corte y volvemos aquí en Chacón. Y bueno, seguimos aquí. Hugo nos está confesando que está inquieto pero que no. No, no soy tan hiperactivo. Oye, tenemos aquí a Rubén Plasencia con el que vamos a platicar en un ratito que nos va a contar de todos ustedes. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Así decía Marilín Menzón estas cápsulas que hacía Eugenio Derbez. Ah, sí, buenísimo. Busqué las en YouTube. Y gracias por la invitación. Estoy muy contento. Oye, ¿viste que confundieron a Adal Ramones con Eugenio y lo publicó en sus redes? ¿Y les dio risa o les dio espanto? No, lo hizo padre porque en Los Ángeles estaba Adal Ramones y una chava lo confunde y le dijo Eugenio y él lo grabó y lo subió a redes. Está comiquísimo. Ay, qué cool. Qué bueno que se rían. Sí, pues está muy padre que te confundan con Eugenio Derbez. Yo siempre a Dulce le digo y la banda de mi vida. Es como si me hicieran a Lu. El güey decían a Lu y me dicen Belinda. Presente. Oye, yo te tengo que hacer dos preguntas. Una, dijiste que se fue Paulina de Ídolos. Antier me enteré, me enteré. Te avisaron, te notificaron. Yo no soy ella y respeto su decisión, pero yo no hubiera abandonado Ídolos, hubiera hecho el trío en esta segunda oportunidad que es el 1 de septiembre en Puebla, que va a ser ya creo que el 14 y lo hubiera hecho para callar bocas, pero igual que en los 90 pues abandonó el proyecto y pues ya no está. Está Marta y Belinda. Y te iba a preguntar ¿y quién va a entrar en su lugar? Ya tienes prospecto. Moderato, señores, Moderato va a entrar. Ay, no, qué cool. Está padrísimo, Moderato, me encanta. Es muy divertido. es súper rockero, Y aparte son súper, súper buenos músicos. Ellos son súper musicazos, la verdad. Y Jay, Jay es divertidísimo. Escénicamente es lo máximo. Prendió en Ídolos, cañón. Oye, te voy a hacer otra pregunta para las gran, gran, gran liosas, como les digo yo de cariño, a mis queridas las gran liosas. Y que sí es cierto que ya no, y que hasta se pelearon y que te bloqueó a ti también del Twitter. Ay, ahora sí, me agarraste en curva. Mira, yo quiero trabajar, yo le guardo mucho cariño y mi amistad con ella va a ser para siempre. Pero a nivel profesional, es una de las mejores voces, pero para mí, mi opinión, chavos, fans, no se enojen. Se ponen muy locos. Ella es su peor enemiga. Y ella no está en el lugar que tiene que estar por ella misma. Porque en tu carrera y en tu negocio tienes que invertir. Tienes que echar todo al asador. Y no decir, mira, yo ya hice, yo ya, no, no, no. Nunca has hecho suficiente para volver a hacer, volver a invertir. Entonces, como tenemos maneras diferentes de pensar, yo decidí, sabes que Miriam, tú sigue tu carrera, seguimos siendo amigos, pero yo no pienso igual que tú. O sea, no puedes presentarte en un lunario con un foco. No puedes presentarte en un metropolitán esperando que los demás paguen, los demás hagan. No puedes hacer eso. Bebe linda, por eso me sorprendió, porque dio todo, Marta dio todo, da todo, Mónica Naranjo. Entonces. Porque les interesa, o sea, les interesa tener como, dices tú, un show que, que prenda, que tenga calidad. Claro, no puedes presentar lo mismo y decir, mi nuevo sencillo, basta, y ya lo grabó Kika Edgar, y ya lo grabó Susana. ¿Qué es eso? Un nuevo sencillo es un trabajo que haces tú solito. Y dices, esto es un cover. Exacto, inédito, o bueno, un cover, una vez enojó Miriam conmigo porque yo le dije que ella cantaba covers y que, porque con esta situación de la academia, en donde ella no cerró el concierto, se molestó conmigo, porque yo dije, pues sí, vas a cerrar con mudanzas y no eres Lupita D'Alessio, pues no importa si abres o cierras, o sea, no te enojes, ¿no? Entonces, ella me dijo que yo quién era y que cuánta cosa, que si ella había grabado un montón de discos, que es real, que canta muy bien, es real. Pero inviértele, haz una buena producción, no puedes agarrar, yo se lo dije, yo no estoy de acuerdo en que grabes basta porque es un éxito de Kika Edgar, ya lo grabó Kika, inédito, ya lo grabó Susana Zabaleta, ya es de Macías, haz un nuevo tema que te cueste a ti trabajo, inviértele dinero, haz un video fregón, hazlo al mismo tiempo, pero como ella tiene su manera de trabajar y yo la mía, pues mira, cada quien cocina en su casa mejor y come en su casa. ¿Y es cierto que te bloqueó en el Twitter? No me he dado cuenta porque como diría Belinda, yo no escucho la... No, no es cierto. No, no es cierto. No me he dado cuenta, pero sí, sí terminamos medio enojados. Pero los hermanos se pelean, ella va a seguir siendo mi hermana, ella tiene detalles personales que siempre le voy a agradecer, siempre la voy a querer, pero yo admiro a las personas que realmente hacen un esfuerzo por su público y yo creo que Miriam, para mí, ya no invierte tanto en su carrera, o sea, ya espera que todo se lo den los demás y cosas que no hagas por ti mismo, nadie las va a hacer por ti. No, hombre, y ahorita en esta carrera que tienes que ser todo, tienes tú que producirte, que invertir, que hacer, pero pues bueno, a ver que nos platique Rubén Palencia, ¿cuánta inversión llevas? Eso es invertir, aparte, quiero decir de Rubén Palencia porque aparte yo no lo invité. Placencia. Placencia, como placenta, pero sí. Es que yo le digo por un apodo, pero bueno, yo me sorprendí un amor eterno, créeme que lo conocí ahí, lo escuché cantar en el camerino encerrado y salí corriendo para decirle felicidades, cantas espectacular y ahorita tenerlo enfrente anunciando su show para mí es un honor. Ah, qué bonito. Bueno, pues. Qué tiernos de veras. Me cae gordísimo, pero bueno. Ay, ya abrácense, como diría el brote. No, quiero mucho a Hugo y Hugo en estas últimas semanas ha sido un buen maestro para mí porque cuando lo conocí me caía muy mal. Ay, bueno, pero eso siempre pasa, ¿no? Como que de los de la mora hay un paso. Sí, a mí me cae muy mal dulce todavía, pero la quiero mucho. Ay, deja a mi pobre dulce. Ay, leave dulce, la cantante alone. Y bueno, pues, en este medio siempre tienes que estar abierto a nuevas posibilidades. ¿No? Entonces yo, mi cuna es el teatro musical, pero llega un momento en el que te das cuenta que no todo es teatro musical. Ay, guau. ¿Eres de esos que descubrió que hay más allá? Por supuesto. No, sobre todo porque creo que como artista tienes muchos elementos, ¿no? O sea, yo por ejemplo estudié 10 años canto, baile y actuación y pues he hecho de todo en este mundo y bonito. Y bueno, ahora de un tiempo para acá he estado cantando en la cueva de Rodrigo La Cadena, un chavo que se dedica al bolero y que trata de que trae el bolero a estas nuevas generaciones que ya lo único que nos gusta pues es... El reggaetón. Ay, sí. El todo, ¿no? Ya, sí, ya. Estamos, estamos muy, está muy deteriorado nuestro gusto musical. Sí, y entonces pues después de Amor Eterno Rodrigo me llamó y me dijo ¿por qué no haces un concierto cada cierto tiempo aquí en la cueva? Y bueno, este es el tercero y último porque me voy un ratito de la Ciudad de México, voy a estar compartiendo porque tengo shows con Hugo y me voy a vivir a Mazatlán para cantar banda. Ay, mira nada más, vamos a oír, tenemos, tenemos este... Ay, vamos a oírlo en vivo. Vamos a oírlo en vivo. O sea, podemos hacer las dos cosas. ¿Qué prefieres? Lo que ustedes quieran. Pues el cantante es cantante aquí en China. De este corazón voy a entregarte la mitad y de tanto amor voy a creerte la mitad y cuando me des la decepción de los demás tendré el consuelo de saber que ya no espero de un querer ni ha de dolerme la mitad la mitad la mitad oye, me encanta porque aparte, deja tú, tienes esta onda de intérprete como antiguo. Un poquito. Sí, así como que nada más te falta hacerle así como le hace a Rafael que decía se colgaba y decía ¡Ya no puedo más! Y estallaba, ¿no? Siempre ese es el comentario que dicen que como Rafael. Pero pues es que el bolero intenso es eso, ¿no? Digo, también canto pop, canto de todo, ¿no? Claro, abordas diferente las canciones. Vamos a ver el día, ¿qué día es? Es el primero de agosto a las nueve treinta. ¿Qué es miércoles? Es miércoles, primero de agosto en la cueva y bueno, traigo a esta amiga que se llama María Elisa Gallegos que ahorita está en Vaselina y aparte es ex concursante de la voz. Estuvo en el grupo Vives y bueno, es un talento maravilloso ella y nuestras voces se hicieron así. ¿Y ella tiene el mismo tiempo que tú estudiando o no? No, bueno, supongo que ella en su natal sonora llevaba más tiempo pero nos conocimos hace, cinco años en la escuela hicimos un musical que se llamaba Jesucristo Superestrella. Yo era Jesucristo y María Elisa era la Virgen María y entonces la pastora. María Magdalena y desde ahí, bueno, hicimos Supermatch y creo que fue una gran oportunidad ahora reunirnos para cantar. Hacemos homenajes a artistas, cantamos boleros, cantamos cosas que no creo que se hayan oído por acá en español. Entonces, y tenemos invitados especiales, tenemos a Michelle Rodríguez que está en Los Miserables. Claro. Cuarenta y veinte que está en la serie. Sí, que canta padre. Gente de calidad. Gente de calidad. Mariana Vargas que es académica. Ay, ¿de cuál generación? De la Marianita, es de la, no es de la USA. ¿Sí sabes quién es? Sí, pues yo soy de la academia. De verdad. De verdad. Por eso me sacó lo de Miriam. O sea. Así, chas, 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 así, ¿no? Soy una caja de Pandora, señores. Pero, sí, claro, Marianita Vargas no es de la USA, no es de la de Estados Unidos, creo. Ah, creo que sí. Es ganadora de la USA, si no me equivoco, pero esa no se transmitió aquí en México. Acaba de estar en el concierto. Canta muy padre, y ahí en la cueva se puede tomar, puedes llevar a tu pareja. Se puede de todo. Es un horario un poco, pues romántico. Romántico. 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. 9 de agosto. Y está por revolución. Y está en Eje 5 Sur y patriotismo. Oye, qué padre. Justo en ese edificio de Canasí Trabajita. Vayan, si quieren ligarse a alguien o no ligarse, vayan. No creo que vaya, no creo que vaya mucha gente para ligar, creo que es muy decente. Es muy íntimo. Es muy decente el lugar. Es muy íntimo, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Yo la verdad fui con Dulce porque no sé qué me invitó. Ella sí es parrandera, pero me gustó. Ella sí, yo no. Me encantó. Yo soy cero parrandero, fíjate. Sí. Claro que no. Soy de almacenaria a la casa. No seas mentiroso. Ay, te están balconeando. Oye, cántanos un pedacito de una canción. Sí, cántanos algo. Abrázame muy fuerte. Ah, bueno, ahora después. Vamos. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Ah, mi Juanga, donde estés. Mi Juanga, Gabriel. Sigo llorando. Ahora, porque sube a unos, tiene unos tonos. No, pero es que los cantantes somos de noche. Somos de noche. Somos de noche y de las estrellas. No, y tampoco es un asunto tan sencillo. Digo, cuando estás en funciones así hay que calentar y hacer cosas padres, ¿no? Si no, avéntate como el borra. Yo no sé cómo busque traigo mi así, mi... Tú y NIR y tú va apuntado. Porque yo les dicto las letras. Oigan, Rubén se va a presentar este miércoles primero de agosto en La Cueva. Vayan, se los recomiendo y miren que no lo estoy diciendo porque es mi amigo, sino porque es calidad. Vamos, Analu. Claro que sí, vayan. Vamos, Analu. Te comprometo para escuchar cantar a Analu. Sí, invitadísimos. Por supuesto que sí. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, Hugo, por favor, cuéntanos qué es lo que nos ibas a contar. Oigan, es un fenómeno Luis Miguel. Está en todos los primeros lugares de popularidad. Los primeros cinco lugares en ventas de discos digitales están Luis Miguel. Están los discos de Luis Miguel. Y quien entró con Arrasando en los primeros lugares es el nuevo lanzamiento de la canción Aunque sea en Otra Vida de Edith Márquez. Es la nueva canción de Edith Márquez. Sí, es la que lanzó en la academia. Exacto. Y que va a estar el 15 de noviembre en Auditor Nacional y ya están los boletos a la venta. Y qué rolón. No, la verdad es que mis respetos para Edith Márquez qué gran cantante es. Gran cantante, gran intérprete. También. Y sabes que pone la bandera de la música, la bandera mexicana en el mundo muy importante. Ella fue al mundial en Rusia a representarnos cantando. Ella es una, o sea, impresionante. Es un pedazote de artista. se llama Aunque sea en Otra Vida, está el 15 de noviembre en el auditorio, pero escúchenle, es un temazo. La cantó en vivo en la academia, pueden buscar también creo que en YouTube o en las páginas de TV Azteca estar el video también. Y fue en vivo. Fue en vivo. Es profesional. Exacta. Al punto, al dente. O sea, increíble. Es una gran, 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 gran artista Edith Márquez. Y la quiero yo mucho, la verdad. Tú la quieres. Yo no, o sea, no es mi amiga, no la conozco. Y te puedo decir que la conozco por medio de su trabajo y me parece una artista como pocas que nos quedan en México porque ya cambió el estilo de canto. Otra que invierte tiempo, esfuerzo, dinero, igual que Yuri. Ah, que Yuri va a estar en Ídolos 3.0. ¿También? Ya se me hizo que me dijo la güera que sí. Ay, qué bueno, me encanta Yuri. Yuri es por mucho, o sea, de lo más punch que tenemos en el país, es una gran cantante y hace, sus espectáculos son increíbles. Es una artista. Canta y canta horas y horas y de verdad dices, no es posible esta mujer. Es increíble y claro que le invierte a su show. A ella le encanta. ella deja el corazón. Ella es nuestra Madonna. Como yo, que le debamos al dentista, pero al vecino, pero invertimos en lo que hacemos. Claro, con mucho cariño y aparte esfuerzo y trabajo, que eso es lo más cañón. Oye, pues hablando de gente que le invierte y que luego no quiere retirar la inversión, tenemos a Gabriel Soto porque dice que a raíz del divorcio con Geraldine Bazán, en unas cláusulas ahí, él decide que ella no puede tener una pareja porque si no, le corta la pensión. Qué rarísimo. Que ni se le ocurra tener novio porque pierde lo que le dio. O sea, híjole. Nadie sabe realmente las cosas hasta que estás dentro, más que ellos mismos, pero yo creo que es raro. Yo creo que es una mentira porque, pues para empezar que en México existe esa ley, no creo. Es que, bueno, más que ley, que no queda de existir una ley, no sé si en un acuerdo, o sea, si en un arreglo de convenio se puede estipular eso. Así quedaron. Me parece que atropella los derechos humanos básicos porque no debe de estar condicionada una pensión que tú le des a tu ex mujer y a tus hijos con que ella tenga o no tenga una pareja nueva y más en el caso de Gabriel Soto que perdón, pero el que se fue, fue él. O sea, él decidió dejarla a ella y no una vez. Se la hizo varias veces, pero te voy a decir algo, yo sí me he enterado que existen convenios con esos arreglos de gente muy cercana a mí. Me he enterado que existen convenios con los arreglos. Yo no con... O sea, es increíble que siga pasando. Yo creo que hablamos desde fuera. Bueno, yo no puedo hablar porque hablaría desde fuera y no estoy dentro, pero lo que sí puedo decir es que como hombre que soy, si yo tuviera hijos, yo no pongo en duda ni me interesa poner condiciones para darle lo que les corresponde a mis hijos y a mi ex mujer o mi expareja. No lo haría, jamás, porque me considero lo suficientemente hombre para responder. no porque la otra persona haga algo mal me da permiso a mí de hacer algo malo también. Eso no tiene nada que ver. Ahora, puede estar también, te voy a decir por qué lado, por el lado de si ella rehace su vida y tiene otra persona que también se empieza a encargar de los gastos del hogar. Hay un apego emocional ahí. ¿Qué te importa que tu pareja tenga nueva pareja? Ah, no, no te importa, pero entonces los gastos de pensión, eso sí te voy a decir que está en la ley. Cuando tú eres divorciada y te vuelves a casar, si a ti te toca pensión como ex esposa, que no tiene absolutamente nada que ver con la pensión de los hijos, te hacen una reducción de la parte proporcional porque ya te volviste a casar. Eso sí está en la ley y si se va, a eso la revista no me parece tan descabellado. Como lo ponen, me parece descabellado. Sí, a lo mejor es la intención. Que si tiene novio, pues novio, ¿qué? Necesitaría ir, firmar, que se haga un matrimonio y entonces, si no, mientras, pues le sigues abonando, si te gusta y si no te gusta, pues para que te divorciabas. Exacto, hay que saber bien el contexto, bien lo acabas de decir, más bien lo pusieron muy exagerado. Sí, es que va por ahí porque también yo me he topado de, oye, si te vuelves a casar te quito toda la pensión y me he topado con ese tipo de convenios. que si existen. Oye, hablando de gente que se va a divorciar, Lupillo. Pues ya por fin, Mayel Alonso, ex de Lupillo Rivera, confirma que ya es oficial el divorcio con Lupillo. Además, cuenta qué pasó con la repartición de bienes. ¿Cómo ves? Ella, aparte me encanta porque lo cuenta por Instagram. Es que ya es la onda de Instagram. Dice, en esta vida no todo tiene un final feliz, a pesar de los últimos meses, por nada, cambiaría los últimos 15 años. Gracias por mis dos regalos. Supongo que este... Habla de sus hijos, ¿no? Se habla de sus hijos, exacto. Dice, gracias a mi público, dice Lupillo. Eso dice, pero eso dice Lupillo, sí. Gracias a mi público por el apoyo incondicional. Ustedes son mi alimento para seguir adelante. Ustedes, fans, este, y dice, en mis... Ay, ahí no alcanzo a leer. Ahí no alcanzo a leer. Pero, este... Pero, bueno, pues, a final de cuentas, creo que es un buen cierre. O sea, no es un mal comentario, ¿no? Ninguno de los dos. bueno, por ahí está la foto del acta final de divorcio donde muestra la firma de Mayeli aceptando la petición de divorcio de Lupillo, porque Lupillo la solicita en el mes de abril por diferencias irreconciliables. Y en el acta se explica la repartición de bienes y las responsabilidades de la expareja. lo que llama la atención es que Mayeli también pidió manutención. O sea, le pide manutención. Lo que pide a mí no me llama la atención, me parece lo más normal después de 15 años, o sea, lo mínimo. Según los documentos, son las cinco cosas que pide con absoluta propiedad. Ahí va. La casa ubicada en Temecula, California, con un valor superior al millón de dólares, un Mercedes-Benz 2018, una moto acuática Slingshot 2018. Ay, quién se pelea por una moto acuática. Bueno. Depende de tus gustos. Compañía, la compañía de cosméticos llamada Beauty Empire Inc. Y todas sus joyas, que bueno, pues las joyas me parece que pues si fueron un regalo, pues si se las debe de quedar. Aparte las joyas no solo es el valor económico, sino el valor emocional, ¿no? En qué momento fueron entregadas o regaladas. Pues joyas, o sea, si tú das el diamante. Son joyas. Por eso cuando se divorcian andan con sus orgullitos de tómate, regreso tu diamante. No, se lo quedan como mi charlín que se quedó sus diamantes. Muy bien hecho. ¿No? O sea, de favor, se los guardan y luego ya sacan su orgullo y bla, 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 bla. Pero ya después de un, después de un tempito te van a decir, ay, qué bueno que me quedé con el diamante. Exactamente. ¿Para qué se lo regresaba? Esa fue mi inversión. Oye, lo que me encanta es que quería la compañía de cosméticos. Me pasa a fascinar eso. Yo creo que es la, es lo más inteligente porque es un negocio que tú mismo vas a generar más que pensión. Tú mismo estás generando. A mí me parece inteligente, pues también déjale algo, o sea, algo que trabajaron durante 15 años juntos. Déjaselo para qué? Para que siga activa, para que tenga sus propios ingresos. Para que genere ya misma. Para que la pensión no esté tan criminal. Cri criminal, porque luego las cobran las pensiones como si no hubiera otra cosa, no en la vida. Y bueno, quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando, fíjate que, que padre, que Licuadería Danone envía para los radioescuchas de Shanique en fórmula unos audífonos Bluetooth con micrófono. Usted para ganar se los tiene que llamar al 5166-3405. Repito el teléfono, 5166-3405. Aquí están, no los inventamos, es real. Para que puedan escuchar buena música. Para que puedan escuchar a Dulce la Cantante, por ejemplo. O a Edith Márquez. Al nuevo single de Edith Márquez, por ejemplo. O a Marta Sánchez. O a Marta Sánchez. O a Belinda. Ándale. Todo eso. Todo eso y más. Y me acabo de enterar, fíjate que Vicky López dijo allá con el programa de Maxine que... Vicky López, le mandamos un beso. Le mandamos un beso, Vicky López. Ella es quien hace la prensa de varios artistas, incluyéndome a mí. Nomás para que vean, porque la conocemos muy bien a Vicky López, la queremos mucho. Me acabo de enterar que dijo Vicky López en el programa de Maxine que la nueva edición de La Voz, que aquí habíamos dicho en Shanique en fórmula, que los jueces, que algunos de los jueces iban a hacer. Maluma, que te lo aman y te lo adoran y ya lleva como tres seguidas. Y Carlos Rivera. Que va a ser infantil y adultos, ¿no? Ajá. Y que al parecer entró de mí, bueno, de mi generación de la academia, imagínate, desde 15 años, entró al primer lugar Erika a competir. Y de las... Erika es una excelente cantante. No, pues es que se agarren todos porque ya las tundió. Y que al parecer que pasó el filtro, obviamente, y que está en el equipo de Maluma. y que eso se está grabando. Eso lo dijeron fans que fueron a la grabación. Y también que va a estar Colette de la quinta, quinta o sexta academia, que es de segundo lugar, creo que es de la quinta, es del segundo lugar y que se fue con Carlos Rivera. A mí me... No me gusta Colette. ¿No? Con todo respeto. Pues es ronquita, dicen que ya se operó y que... Es que no soy tan fan de la academia, por eso no sé mucho, pero cuando vi un video entre Miriam y Colette, pues sí, Miriam con todo respeto. No, pues es que Miriam sí te clava el agudo bien bonito. Me cae gorda ahorita Miriam, pero eso ahorita no. Pero te clava el agudo bien bonito y pues colete el tronquita, ¿no? Es diferente. Pues bueno, de lo que se va uno a enterar y bueno, esto fue todo el día de hoy, Hugo. Gracias por haberme invitado. Al contrario. Gracias a ti conocerte. Ay, lo máximo, conocernos. Chavos, nos vemos en Ídolos 3.0. Gracias, Shanique. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. El día de hoy aquí en Shanique en Fórmula, no sé si de Shanique, estuve el día de hoy. Yo me llamo Annaluz Salazar. Fue un placer, de verdad, un placer este espacio. Lo gocé muchísimo y nos vemos el día de mañana para que no se pierdan el programa. Aquí vamos a estar en Shanique en Fórmula.